Desde su local de calle Córdoba, 867, Sabrina anuncia para este mes de noviembre la liquidación total de sus colecciones por cierre del negocio. La temporada primavera-verano 2012-2013, con descuentos por pago de contado efectivo y promociones con todas las tarjetas de crédito. La colección otoño-invierno 2012 ofrece insuperables bonificaciones del 50% y todavía quedan algunos percheros de prendas para aprovechar. En esta ocasión, su propietaria Azucena Acosta agradece especialmente a sus clientes y amigas que la acompañaron durante varias temporadas, llevando con mucha elegancia y distinción cada uno de los diseños de la marca. Últimos días de liquidación en Sabrina por cierre total del negocio de calle Córdoba, 867. ¡Gracias!